hola leyendas y futuras leyendas antes de comenzar el vídeo de hoy no se olviden dejar su like suscribirse darle a la campanita comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios también no se olviden que la descripción estaré dejando el link del grupo de whatsapp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los vídeos dicho esto comencemos el día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo yo el joelito joelote que nos trae a glidescore como glidescore digo galate como el mejor cambio seguro con el cargado de sincro ruido y ya van a ver por qué lo digo porque aquí pues nos saca frosas y si bien aquí hubiésemos tenido mejor el ataque cargado de hoja aguda pues vamos a terminar por hacerlo a básicos así que ni siquiera un cargado necesitamos aquí no sé qué va a sacar supongo que va a sacar a dudo mucho que venga toxic rock saca a su bastiodon y lanzamos el sincro ruido que la verdad sincro ruido está cuestionable aquí pero vamos a lanzar la bocajarra que claro se confundió pensando que iba a salir este el toxic rock pero de todas maneras termina por destrozarnos y sacamos aquí a drapion que drapion la verdad va mal con toxic rock porque no tenemos prácticamente nada para hacerle un daño súper eficaz solamente daño neutro pero un daño pobre con el ataque de aquacola aquí tenemos prácticamente los tres cargados de aquacola ya que no podemos tener los tres pero un básico más y si ya que es un drapion oscuro va a pegar una barbaridad nuestro amigo nuestro amigo el joelito joelote nos va a demostrar cómo puede remontar esta partida de una vez por todas aquí vamos a sacar el aquacola y pues cambiamos a gliscor y el oponente cambia su toxic rock y lo vamos a farmear obviamente ese pokémon no tiene nada que hacer con nuestro gliscor que es un pokémon sumamente bueno ya hemos tenido vídeo de él en el canal pueden checarlo en su versión oscura y pues ahora lo tenemos en su versión normal para que vean que también tiene un gran rendimiento un brutal pero brutal el rendimiento ahora pasamos a la siguiente la siguiente batalla que sería drapion contra driflum ese es un match bueno la verdad vamos a ir directamente por el triturar sin miedo al éxito papi sin miedo al éxito lo que va a hacer es lanzar el triturar y dejamos muy pero muy tocado a ese ese triflum vamos a escudar no vamos a dejar pasar esto me sorprende que dejemos pasar esto viento hielo que claro no es un daño grande pero si es un dañito vamos a lanzar el aquacola que sería suficiente para debilitarlo de una vez por todas y recordemos si tiene un lucha podemos cambiar de inmediato a cualquiera de los dos pentocamones aquí cambiamos agarramos los 5 segundos de estupidez del oponente porque la verdad gliscor va pésimo contra ese empoleon pero pensará que tenemos algo más más fuerte a su pokémon así que me agarramos esos cinco minutos para esos cinco segundos para es que hay veces que te pasa o sea hay veces que tienes un lit bueno y cambias por inercia porque piensas que va mal porque el oponente te ha hecho un cambio agresivo y así pero aquí vamos a lanzar el terremoto de una vez por todas así el oponente gasta su último escudo o se va para su casa y la verdad es toda toda pero toda la vida la verdad está muy 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 buena muy bueno ahora drapeon contra frost last este el match es neutro si es que el frost last escudo una vez y nosotros no lo perdemos y si es que escudamos una vez también es muy muy neutro la verdad al final a dos escudos ganamos nosotros pero muy muy apretado aquí vamos a dejar pasar el ataque cargado que sería a luz pensábamos que lo íbamos a resistir de mejor manera pero de todas maneras nos farmea sacamos a ya se gala y quería quería gala y con más energía aquí saca a su crecelia y cambiamos a la iscord esperemos que el oponente no tenga algo claro para la iscord ya que la verdad sería complicadísimo lidiar con con la ley contra crecelia de todas maneras quiero ver qué pokemon va a tener atrás fuerza lunar estamos bien estamos bien el oponente tiene un toxic rock ya literalmente no creo que se escude porque la verdad tenemos un gala y de atrás que de dos básicos terminaría más por fulminarse escudo que está pasando aquí que está pasando tenemos que escudar esto que escudar esto ya tenemos un tajo el clásico que sacó al lado tenemos un tajo cambiamos obviamente con un básico más haga ley lo destrozamos o sea invirtió su escudo por las puras aquí tenemos que escudar por posible fuerza bruta bueno fuerza bruta y fuerza lunar ya interesarísimo que tenga fuerza bruta crecelia sería rotísimo la verdad contra esos bastidos con esas chanclas también muy bueno muy bueno sincrorruido que la verdad no es un gran daño pero ya está rango a ese rango de vida ya está a ese rango de tajito que tenemos con glyscore igual de todas maneras lanzamos un ataque cargado y pues esto fue prioridad esto me encantó porque vamos a ganar la partida sí o sí ya que glyscore tiene más ataque que crecelia y en el dado caso que tenga más energía pues sí vamos a ganar la prioridad bueno preciosos está muy muy bueno el equipo me gusta muchísimo se complementa muchísimo un match malo con toxicro cambiamos haga a al poderosísimo galate y aquí les quería decir miren sincrorruido tenemos el sincrorruido para hacer un match un daño neutro y se lo come todo o sea el oponente se la come toda aquí escudamos porque ya colamos un básico esto probablemente puede ser viento hielo de todas maneras no nos podíamos confiar queríamos ganar la ventaja del cambio el oponente tenía un crezol ya atrás tenía un crezol y un crezol ya digo el el frost las la copa frost las ya se la conocen todas gente y aquí tenemos que sacar a drapeon de una vez por todas dejamos pasar esto porque ya sabemos que si no se hace demasiado pero demasiado daño pero hubo el oponente cambia su toxic rock y aquí es donde comete el error porque glyscore lo va a farmear todito y vamos a tener dos tajos para destrozar a ese pokemon de una vez por todas claro bomba lodo es mejor daño pero de todas maneras terminamos por hacerlo básicos vamos a lanzar el primer tajo el oponente supongo que se lo va a escudar porque no creo que se quiera ir con sus dos bueno con su escudo a la segunda temporada lanzamos el otro tajo que sería suficiente para dejarlo a rango de una acuacola ya y pues si nos termina por farmear tenemos un escudo el oponente tiene una luz y medio ese básico que se coló es fundamental porque llegamos así al acuacola después de cubrir este alud lanzamos el acuacola y la verdad me gusta muchísimo no no puedo creer los equipos que se pueden hacer no es un equipo a bebé pero se podría decir que relativamente es un pseudo a bebé ya que lo defienden muy bien los dos de atrás aquí cambiamos no cambiamos verdad estamos relativamente bien esta es la última partida del set gente así que no se olviden de suscribirse me gustaría muchísimo llegar a los mil suscriptores somos ya 750 creo esperemos que esperemos que el canal crezca muy muy rápido que me gustaría muchísimo estamos trayendo mucho contenido dos vídeos diarios triturar aquí ya está rango de una acuacola el oponente nos hace un cambio de todas maneras lanzamos lanzamos el triturar porque no tenemos algo claro solamente tenemos a nuestro gliscor que día ese rango de vida de un tajo no sería suficiente pero de todas maneras los básicos van a terminar por hacer su trabajo si eso es un golpe cuerpo supongo imagínense que de hiper rayo imagínense bola sombra no no es golpe cuerpo el oponente se fue por el daño más brutal que tiene su pokemon bueno en realidad sería terremoto pero no nos hace nada porque somos tipo volador también aquí veamos que pokemon va a regrear crecelia crecelia escudamos no escudamos escudamos no escudamos escudamos no escudamos hierbalazo termina por destrozarnos y pues aquí drapeon sería sacrificio claro que sí y dejaríamos todo a manos de galeid es que claro galeid tiene un gran ataque es muy muy frágil pero tiene un gran y bestial ataque aquí tenemos que escudar aunque sea hierbalazo tenemos que escudarlo solamente tiene un tiro y hierbalazo el oponente tiene un toxicro y bueno precioso si les gustó los combates no se olviden suscribirse de dejar su like comentar los quiero un montón y me apoyarían muchísimo se me ha parado la bichuda se me ha parado la bichuda